¡Uh! ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí en esta noche? ¡Dice amén! ¿Cuántos saben que nuestro Jesús está aquí en esta noche? ¡Dice amén! ¿Y cuántos saben que el hombre de Galilea se pasea por aquí en esta noche? ¡Dice amén! ¡Alega! ¡Alábalo! Y el hombre de Galilea va pasando, va El hombre de Galilea hoy se va a tocar Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe la bendición Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe La bendición Palma, 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 palma ¡Para ti, señor! ¡Un, dos, tres, va! El hombre de Galilea va pasando, va El hombre de Galilea va pasando, va El hombre Galilea va pasando va Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y ven 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 Espíritu Divino Y ven 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 Espíritu Divino Y ven 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 acércate a mí Y apodérate Y apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate, y apodérate de todo mi ser Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestra calma Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado, a verlos enamorados Y el amor Que escuche el cielo y el infierno, mi enamorado de Él En mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Natale Y el amo de campaña abierto en la gloria de Dios Y el amo de campaña abierto en la gloria de Dios Mientras los enfermos de Jesús, los ojos cantaban Los viejos reían, los modos decían, Jesús me caló Los ojos cantaban, los viejos reían, los modos decían, Jesús me caló Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Palma, 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 palma Vamos a la batería hijo, vamos Eso vamos, debajo hijo, vamos Vamos, debajo hijo, vamos Y todos los guerreros Eso, palma, 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 palma Vamos, Isaías, vamos Ay, 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 ay Y un, dos, tres Y este corito es, es para alabar a Dios Si tú lo alabas también, tú sientes lo mismo que yo Y este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también, tú sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando aquí en mi corazón Y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo se está deslumbrando en la casa de Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Victoria para estos 16 años de ministerio Cierre sus ojos, hijo Y levante sus manos Prenda las luces, por favor, de toda la iglesia Y oremos al Señor En estos 16 años de milagro, de victoria, de poder De prevecar su palabra Y juntos oremos al Rey de Reyes y Señor de señores Levante su mano bien arriba Mientras oramos a Dios Padre amado, Dios de gloria, de gloria, de gloria, de misericordia Señor Jesús, le damos gracias, Padre Por este primer día de cruzada de milagros y liberación Gracias, Señor Por estos 16 años de ministerio Bendice cada vida, cada familia, cada hogar Andamos, reprendemos al diablo, echamos ¡Fueda, Satanás! Y si en esta noche quieres ser lleno Y lléname la unción Cierra tus ojos, levanta tus manos Bien a lo alto, bien a lo alto Y juntos adoremos al Rey de Reyes La Señor de señores La Señor de señores Y siento la unción En este lugar Y siento el poder La Señor de señores Y Señor estás aquí Y cubriéndome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Nadal no me encuentro Y sé que estás aquí Adóralo Hijo, adóralo Tú Señor, Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Prosperándome No estás aquí Sanado mi cuerpo Yo sé que estás aquí Señor, Señor estás aquí Están aquí Cubriéndome Señor, estás aquí Señor, estás aquí Prosperándome Señor, estás aquí Sanado mi cuerpo Sanado mi cuerpo Señor, estás aquí Señor, estás aquí Un beso Zingreso Señor, estás aquí Gracias.